Esta crisis tan gorda, las piernas van a la quiebre, como la moritilla, que ya no se celebra. Si estás un bonito, vamos a comer solamente, claro si no contamos, ni al chico aliado y tengo. La chica la ha sorprendido, ahora va a pasar un billete. Cuarenta o cincuenta euros, que es lo que vale a partir, a él porque es un maleo, dos treinta y cinco ureos, que se gastaba el marido, que se iba al caracero. Dice que la cola, la broma, y el tabaco que hace el daño, que no me ocurrió el verbo, de final para el baño. ¡Qué pollo se ha liado, con esto de Cabucal, la gente que no se fía, con los cantos habitoriales. La vieja que no se entera, se piensa que es un engaño, que si no, que si blanca, polémica para todo el año. Toda la vida con razón, algunos no quieren pesa, otros prefieren la blanca, porque es la que menos pesa. Yo quiero mi bocona, y que no se ni el taco, a mi me da igual la marca, yo quiero que me la venga Paco. Y la cola roja, y el tabaco que hace el daño, que no, 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 que no. ¡Aprima! Cantaba el remorado, y sábado con la noche, y a salir del concierto la policía parando coches, La Fátima que pasa por la fruta de todos, que no hay que la ven y que quede ahí que te ponga el rojo. Cuatro árboles a mirar el rojo y te lo piden un sello. En este de la coleña ha sacado un seguinello. La Fátima le responde por favor si es tan amable. Deja que le tome otro, a ver si saco un notable. En este de la coleña ha sacado un seguinello. En este de la coleña ha sacado un seguinello. Respira el pared de baño.